Música Culiatán, Sinaloa, una linda mañana vivió Iván López Ulloa al festejar un año más de vida. Música Día que disfrutó al máximo. En compañía de todas las personas que más lo quieren, muchas felicidades, Iván López Ulloa, el cumpleañero, con su esposa e hijo. Ofreciendo los mejores deseos al homenajeado. En esta nota.